Chicos, pues mi novio tiene que hacerles una pequeña invitación, por favor Sí, que se suscriban a su canal y denle manita arriba Ok, denle manita arriba a este video si quieren, con nuestros dedos, su dedo todo deforme Denle manita arriba si quieren que ella salga en un video haciendo su propio tema Hablando de cosas que a ella le interese o vlogs, así como yo hago, pero con ella Si quieren eso, denle manita arriba, la verdad es que miren Miren, 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 déjenme agarrar así La verdad es que está muy hermosa Así que chicos, ya saben, denle manita arriba, compártanlo con sus amigos Y nos estaremos viendo hasta la siguiente